¿Cómo decirte que yo quiero hacerte mía y que tú no pienses mal de mí? Te he prestado cuenta de la forma que te miro, la paciencia casi ya perdí I ain't gonna lie the minute I saw you walking by I had to have you one way or another Cone atención porque hay pocos como yo y bien claro a lo que voy a decir Enamorado estoy, contigo quiero amanecer y si no puedes entender Let me repeat it in another language I wanna make you mine I see the sun come through the window Hay poco tiempo que de perderte, de otra manera no puedo decirlo Let me repeat it in another language I wanna make you mine Let me repeat it in another language I wanna make you mine I'm gonna lie the minute I saw you walking by I had to have you one way or another Cone atención porque hay pocos como yo y bien claro a lo que voy a decir Enamorado estoy, contigo quiero amanecer y si no puedes entender Let me repeat it in another language I wanna make you mine I see the sun come through the window Hay poco tiempo que de perder, de otra manera no puedo decirlo Enamorado estoy, contigo quiero amanecer y si no puedes entender Let me repeat it in another language I wanna make you mine I see the sun come through the window Hay poco tiempo que de perder, de otra manera no puedo decirlo Yeah girl Yeah girl Tu sabes que por ti mi amor hablo hasta francés No we Extreme Con mucho sentimiento I don't care